Noticias a Marisol Rumayor, ella es presidenta de la AMGE Megalópolis, que es la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AC, Capítulo Megalópolis. Bienvenida Marisol. Y a ver, déjame decirte, después de lo que acabamos de escuchar, lo que escuchamos juntos con Ricardo Anaya, déjame decir, ¿hay algo que les preocupe? ¿Cuál es la posición de las empresarias en México en este entorno? Pues mira, yo creo que, primero gracias por el espacio y gracias por estar aquí compartiendo lo que hacemos en AMGE. Creo que es un tema que nos preocupa a todos como mexicanos, especialmente a las mujeres, por justamente esta brecha de justicia, esta impunidad que tenemos en nuestro país en general, para cualquier persona que quiera tener acceso a la justicia. Si de por sí hoy es complicado, es un privilegio, es un lujo tener acceso a la justicia. En el caso de las mujeres, multipliquémoslo por mil. Ahora, en el caso de las empresas, pues definitivamente es un panorama que se antoja complicado, incierto, cuesta arriba, porque el detener, el tener este entorno lleno de incertidumbre detiene las inversiones, sin duda, detiene la economía, se contractura el mercado interno. Pero ya te estás hablando del interior, ya nos lo han marcado, concretamente Estados Unidos nos ha marcado, están deteniendo las inversiones ya ahorita y todavía no se han concretado. Así es, y el multicitado y multianunciado NIRSHOWING, pues no vamos a llegar a ningún lado con el NIRSHOWING con este tipo de medidas. Entonces, para nosotras, las mujeres empresarias, en donde normalmente nuestros negocios se encuentran en servicios y comercio, la mayoría estamos, el 90% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo primero que se afecta cuando tienes un escenario de contracción y de incertidumbre? El gasto, la gente deja de gastar, si te ibas a comprar dos kilos de huevo, pues ahora te compras medio o a lo mejor no te lo compras para esperar a que las cosas mejoren. Ha sido un año dificilísimo en términos de flujo, las elecciones, el tema también de las elecciones de Estados Unidos, y creo que esto, pues todo mundo esperábamos que después de las elecciones viniera, pues, certidumbre para los mercados, certidumbre para las empresas, ha sido un año muy difícil. Ahora, esta es una de las 18 reformas constitucionales que presenta, que metió el presidente López Obrador. ¿Hay alguna otra que les preocupe como empresarias? Pues yo creo que el tema de los organismos autónomos nos preocupa, bueno, varias, ¿no? O sea, todo el tema político, democrático, el INE, el INAI, pues definitivamente el no tener condiciones de transparencia en un país, no tener reglas, un árbitro adecuado para las elecciones, pues, bueno, vuelves a lo mismo. Le restas competitividad, le restas atractividad al país, y todo eso lleva a un colapso de la economía. Y por el otro lado, pues tienes órganos especiales como la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, que a lo mejor a las MIPIMES no nos pega directamente de entrada, pero sí a las medianas, a las empresas que están escalando, y sobre todo hoy en un momento en donde una fintech, una empresa basada en tecnología puede escalar muy rápidamente. Ya lo vimos hace tiempo, la COFESE dirimió un problema de estas empresas de envío a domicilio y un gran supermercado, ¿no? Entonces, definitivamente, volvemos a lo mismo. Como estamos en un entorno donde las reglas son a modo, y entonces esto, si de por sí el entorno para ser empresario es complicado en nuestro país, se complica más. Y siendo mujer, más, ¿no? Bueno, ahora sí, déjame preguntarte, a ver, para que todo el mundo entendamos, ¿qué es la AMGE capítulo megalópolis? Así es. Sí, y hay que hacer mención, la AMGE a título nacional agrupa, si no mal recuerdo, más de 5 millones. 5 mil. 5 mil. 5 mil. Más de 5 mil empresarias. Pero, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué es la concepción de la AMGE? Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Así es. Pues, Francisco, igualmente el auditorio, la AMGE es una asociación mexicana de mujeres jefas de empresa, nos llamamos así, tenemos la J, muy puesta, porque doña Blanca Rosa, que la creó hace 60 años, era una mujer increíble, empoderada. En aquellos entonces no se usaba que fueran empoderadas. Y dijo, yo no tengo ningún espacio donde hablar de mis negocios. Ella tenía muchos negocios, muchas iniciativas, y se sentía que no tenía un espacio. Creó a la AMGE a punto de cumplir 60 años, y nos dedicamos primero a generar un ecosistema, un entorno para que las mujeres emprendedoras, empresarias, no importa de qué tamaño, encuentren un lugar donde puedan compartir, aprender, crecer. Específicamente en Megalópolis, que acabo yo de tomar protesta el martes, que ahí nos acompañaron. Estamos en la ciudad, y obviamente nos interesa crecer, desarrollar nuestros proyectos, capacitarnos, tener acceso al financiamiento. Hoy somos 100 socias, quiero terminar este año con 150 socias, y estamos lanzando un programa que se llama AMGE Contigo. Vamos a ir a las zonas de la ciudad en situación de vulnerabilidad a servir. Una de nuestras filosofías en esta representación, que es AMGE Megalópolis, es este espíritu de servicio, en donde, pues, al menos las que estamos aquí, de alguna manera hemos sido un poco más privilegiadas que otras, que a lo mejor ni siquiera están vivas, o no tuvieron educación, o no tuvieron acceso, o están siendo violentadas por el marido o por alguien más. Vamos a ir a estos lugares a compartirles, pues, cada quien en sus áreas de experiencia, la abogada les va a compartir temas de derechos, la que sabe de redes sociales y comunicación digital, cómo poner su tienda en línea. Nuestros aliados de temas de financiamiento les van a ayudar a conocer cómo pueden tener su terminal punto de venta, o cómo pueden bancarizarse, etcétera. Entonces, pues, tenemos una vocación dual, o sea, la vocación de atraer a muchas empresarias, que sepan que aquí es un espacio seguro, un espacio donde las queremos recibir, contener, ayudar, y por el otro lado, esta vocación de servir y darles la mano a estas otras mujeres que igual necesitan solo eso, que alguien les estire la mano y les digan... No, pero bueno, pero además que te estiren la mano, esa es parte vital. A ver, viene el Congreso. Sí. ¿De qué se trata, cuándo es, cuál es el objetivo? Nuestro Congreso anual es el 19 y 20 de noviembre, se llama Inspire o Inspira, es un espacio, pues, que busca hacer eso, un espacio de inspiración, una canchota llena de casos de éxito de mujeres de todo el país, vienen 500 socias de todo el país, y estamos esperando al menos otras 1,500 hombres y mujeres de la ciudad, tenemos el Congreso donde vemos toda nuestra parte institucional, digamos, nuestra asamblea, conferencias, talleres, tenemos una cena de gala donde se entrega nuestra medalla blanca rosa a la trayectoria, y por el otro lado tenemos un festival de mujeres, aprovechando este espacio, abrimos un festival de mujeres para... Tenemos un bazar, tenemos una serie de eventos, fiestas, conferencias, talleres y tal, y ahí lo que buscamos es igual, abrir el espacio para que mujeres socias y no socias puedan presentar. ¿Está abierto a quien quiera ir? Así es, puedes registrarte en la página de internet, tenemos tickets de diversos costos, muy accesibles, de 250 pesos, y para quien quiera tener una mesa en el bazar, también súper accesible, es un fin después del buen fin, entonces, bueno, pues también para que la gente conozca empresas de mujeres, compre sus regalos, hay de todo tipo de productos de nuestras mujeres empresarias, y bueno, pues lo que buscamos es desarrollar capacitación, que sea un espacio de inspiración, y que las mujeres puedan comercializar y visibilizar sus historias. Pues el mejor de los éxitos, Marisol Romayor, presidenta de la AMGE Megalópolis, te agradecemos mucho, y vamos a buscar estar presentes, e impulsar, por supuesto, esta labor que es fundamental para el desarrollo primero de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos.